Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Perdón por el gallo, pero... Vamos a empezar con el video de hoy. Ayer tuvimos el video, o fue antier, no recuerdo muy bien. Pero bueno, ya hicimos el video de las posibles llegadas al Club América. Ahora vamos a hacer el de las posibles salidas. Vi que hubo buenos likes en el último video, pero no hubo tantas visitas. Pero sí se han estado suscribiendo varios. Ahorita mismo me parece que somos 4,897 cremas en el canal. Ya vamos a llegar a los 5,000 suscriptores y de ahí créanme que vamos para arriba. Vamos a picar piedra para sacar diamante. Le vamos a echar un chingo de ganas. Porque la meta es llegar a los 100,000 suscriptores y tener nuestra propia placa por ahí atrás colgada. Y dedicarle todo este triunfo, todo este éxito, primero a ustedes que nos ven, al grupo de trabajo de Cremas de Corazón. Y bueno, sobre todo al equipo de nuestros amores que es el Club América. Pero bueno banda, el día de hoy vamos a platicar de los posibles jugadores que podrían salir. Comencemos con el morenazo Renato Ibarra. Que la verdad, este jugador cuando el América la verdad no jugaba nada. Este jugador Renato Ibarra era el que más o menos sacaba la casta. El que corría todo el partido. El que trataba de hacer algo diferente. Incluso me atrevo a decir que Renato Ibarra en un buen nivel es el extremo más rápido de toda la Liga MX. Lo demostró muchísimas veces. Ha tenido buenas actuaciones. Sin embargo, las lesiones y baja de juego no han dejado que Renato sea tan regular como otros torneos. Se dice por ahí, tras vestidores, que Renato Ibarra ya no estaría en el Club América para cuando termine este torneo. Posiblemente va a regresar a jugar al fútbol de su país. Pero también tiene algunas ofertas del mismo fútbol mexicano. Así que vamos a ver qué pasa con Renato Ibarra. Tú dime si es injusta o justa la salida de Renato Ibarra. Y bueno, otro también que se ha estado hablando bastante del por qué no juega, de por qué Miguel no le da oportunidad, es a Pedro Arce. Pedro Arce Latapi. Este jugador que fue llamado un crack que no hemos visto todo el potencial que supuestamente nos habían dicho que tenía. Obviamente tal vez porque también Miguel no le ha dado mucha oportunidad de jugar. Entonces, se dice que estaría buscando nuevos rumbos porque únicamente juega con la sub-20. Ha entrado en algunos partidos pero le dan muy pocos minutos. No ha tenido regularidad. Creo que Pedro Arce es un buen jugador. Estuve viendo algunos videos de él antes de que llegara. Estuve viendo por ahí qué trayectoria tenía. En fin, se me hace un buen jugador pero no de tanta, cómo decirlo, no calidad. Porque si le vieron algo en el Club América, bueno, bastante la ha cagado ahora últimamente el Club América. Porque pues imagínense, habían traído a Orrantia. Pero bueno, no hablemos de eso. Pedro Arce tiene calidad, pero no le dan oportunidad. Se dice que ya va a salir del Club América y también tiene ofertas del fútbol mexicano. No se sorprenda que termine en el Necaxa, en el Santos, en un equipo que pues tiene buena relación con el Club América. Y van a tratar de acomodarlo ahí. Ahora vamos a desmentir algo porque muchos me habían estado preguntando. Mateus Uribe no se mueve de la institución. Él sigue en Club América. Recuerden que lo que habían supuestamente subido de Mateus Uribe que se iba, que por ahí había dicho que ya estaba harto de que lo crucificaran por fallar el penal, etcétera, etcétera. No, eso no lo subió Mateus. Eso fue un fan, no sé quién lo subió. Pero eso no es verdad. Banda Mateus no se mueve de la institución. Él se va a quedar. Entonces esas ya son tres. Con esas tres aclaramos las salidas. Pero la de Renato y la de Pedro Arce sí son más probables. Otro jugador que también podría dejar la institución americanista es Diego Lainez. ¿Por qué les digo que tal vez? Porque supuestamente en diciembre va a llegar una buena oferta por Diego Lainez de un club del fútbol europeo. América supuestamente lo va a evaluar y van a ver si le conviene tanto al Chavo como económicamente al club. Porque recuerden que ya tuvieron una oferta pero no era económicamente atractiva para el club América y por eso no le dieron salida a Diego Lainez. Entonces ahorita Diego está en la institución. Ahorita obviamente no se va a mover. Pero en diciembre va a haber muchas ofertas por Diego Lainez. Y si hay una oferta que tenga un buen dinerito, tengan por seguro que le van a dar la salida a Dieguito Lainez. Otro que ha estado en el ojo del huracán es el paraguayo Cecilio Domínguez. Muchos lo han criticado que porque se lesiona mucho. Muchos le aplaudieron cuando metió el penal contra Pumas. Lo estuvieron atacando fuertemente porque no felicitó al club América. Pero sí a sus equipos paraguayos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, Cecilio Domínguez no va a salir de la institución, manda. Cecilio se queda, le van a dar un chance más. Lo cual creo que es positivo. Pero creo que ya se le han dado bastantes oportunidades. Son muchas lesiones lo que lo han aquejado durante su estancia en el club América. Y es por eso que a lo mejor no ha desplegado todo su potencial. Pero bueno, aclaramos lo de Cecilio Domínguez. No se va a mover de la institución por el momento. Otro que me lo están candidateando para salir y que apenas hizo gol contra el Querétaro. Es Insaurralde. Acaba de llegar. Obviamente le van a dar más chance. No va a salir de la institución. Así que ahí está también Insaurralde. Quítenlo de su lista negra porque por el momento no sale de la institución. Él se queda en el club América. Y pues bueno, para terminar Bamba, por ahí se hablaba de que podría salir Bruno y Aguilera. Son los centrales obviamente que ahorita tenemos para que esto se concrete. América tiene que traer dos centrales mucho mejores. Creo que los dos son buenos centrales. Pero creo que es mucha presión jugar en el club América. Creo que no se han entendido bien. No se desenvuelven bien en el terreno de juego. Me parecen buenos centrales. Sin embargo, por ahí a veces la cagan. Les faltan algunos detallitos. Pero supuestamente no se van a mover tampoco de la institución. Los dos se van a quedar como los centrales. Se dice que en cuestión de refuerzos van a traer un central más para que venga a reforzar esa línea. Y también se va a buscar un delantero y un extremo por derecha. Así que eso es lo que se dice por ahora, banda. No hay nada más que escarbarle. Es lo que a lo mejor ustedes sabían, lo que yo sé. Pero bueno, yo se los dejo ahí. Espero que les haya gustado la información. Dejen su like, compartan este video con toda la raza americanista. Vamos a llegar juntos a los 5 mil suscriptores. Y de ahí vamos a subir y subir y subir. Y no vamos a parar y nada nos va a detener. Ve a la descripción del video porque está el enlace para que te unas al grupo del Whatsapp. Que próximamente vamos a tener una rifa muy chingona para todos ustedes. Que ya te dije, si eres el afortunado ganador te vas a rayar. ¿Quieres conocer más información de la rifa? Únete al grupo del Whatsapp. Síguenos en el Instagram, en el Facebook y en el Twitter. También en la descripción enlaces directos para que vayas y te unas. Yo soy Daniel Morales. Esto es Cremas de Corazón. Pásenla bien, muy bien. Recuerden que diario estaremos teniendo videito para todos ustedes. Échenle ganas a la vida. Y recuerden, América es el más grande. Ustedes son grandes y este canal va para grande. Los quiero, los estimo. Nos vemos mañana en un nuevo video.